Y bien comenzamos con las imágenes captadas por unas cámaras de seguridad donde se ve como el dueño de una tienda en Colombia ha sido víctima de seis asaltos y dice que ya está harto de los ladrones. Las imágenes son impactantes y aquí Adriana Viamarín se las presenta. El ladrón que intentaba robar al señor Ríos por sexta vez cae herido frente a la puerta de la pequeña tienda. Mi amigo estaba ahí sentado y de una vez lo cogió a las dos manos y lo sacó. Lo último que vino vino con un cuchillo a tirarle a él y nosotros estábamos acá. Entraron a robar sin importarles que un niño estuviera viéndolos. Y le me dio el cuchillo a una hebra de la espalda. ¿Para defenderse? Sí, claro. Pero los ladrones se negaron a irse con las manos vacías y regresaron segundos después para amenazar al humilde tendero. Vean cómo el ladrón herido trastabillando entra en la tienda. Tres días después, otro incidente. Esta vez John y su familia lograron atrapar a los delincuentes. Nosotros somos honrados y lo que más vaina me da es que el día que vinieron los entregamos a la policía y fuimos al caído de la policía y ya los habían soltado. Y eso no es justo. Estas imágenes corresponden a otros intentos de robo. Por eso John y sus vecinos están cansados. Dicen que la próxima vez van a hacer justicia por su propia mano. Si nos toca y vuelve, pues lo hacemos, porque ¿qué más? Para hacer justicia, porque ellos los cogen y los sueltan de una. En el último intento los ladrones no se salieron con la suya. Por eso el señor Ríos asegura que volverá a hacer lo mismo si lo roban. Los habitantes de este barrio, del centro de Bogotá, aseguran que a pesar de que la policía les ha colaborado, la fiscalía deja rápidamente en libertad a los delincuentes. Ellos temen por sus vidas y piensan que la próxima vez, tal vez, estos criminales se salgan con la suya. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.